¿Cuál es la solución? Me gustaría hablar con algún familiar suyo. No, no me queda nadie. Hola, doctor Rodríguez, ¿qué tal? Se me olvidó mencionarle a mi hija. Tanto te costaba avisarme, porque yo trabajo en este hospital, ¿sabes? ¿Eres comercial? Soy visitadora médica. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Doctora, mira, son ideales, caben perfecto en el bolsillo de la bata. Gracias, hasta luego. Hemos decidido que lo mejor sería que te vinieses a vivir con nosotros una temporada. ¿Eh? Te puedes quedar en la habitación de Blanca. ¿Qué? No, 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 no. Esto no lo tendríamos que hablar tú y yo. Mamá, llevo a una residencia como hace todo el mundo. Por favor, hija. ¿Y qué más se puede hacer con este trasto? Un teléfono móvil es Dios. ¿Qué pasa si pones Margarita Piquer García? Vas a buscar a Margarita, ¿verdad? Abuelo, ¿qué amigas te gastas? Su destino está a cuatro horas y veintiún minutos. Os miro y no sé a cuál de los dos haces más responsabilidad. Tú, tú, tú. Me estás riando parda, abuelo. ¿Dónde se supone que ibais? A ver. A buscar al amor de mi vida. Pero muy parda. ¿Quieres ir a buscar a esta mujer con la intención de qué? No sé, de casarte, tener hijos, formar una familia. Solo quiero verla porque voy a olvidarme de ella. Y ahora que sé qué va a pasar, no quiero. Tú siempre te estás quejando de que no te pido ayuda. Pues bien, te la estoy pidiendo ahora. Estás que te sales. Papá, una cosita. Ese traje no es el de la boda con mamá, ¿no? Párdalo lo siguiente.